Bueno compañeros pues otro día más el T2D está con vosotros en un nuevo vídeo de información sobre Fortnite Como sabéis acabamos de recibir una nueva actualización así que como siempre os vengo a traer todos los cambios que hay en el juego En primer lugar pediros disculpas porque quería traer este vídeo un poquito antes pero al final se me ha complicado un poquito la cosa Ya sabéis que ahora mismo estoy muy liado construyendo el nuevo estudio para el canal y como os digo pues se me ha complicado hoy un poquito la cosa Pero aún así nos va a venir mucho mejor porque han salido noticias y nuevas colaboraciones de última hora y en este vídeo os voy a estar mostrando todo Antes de comenzar recuerda puedes suscribirte al canal si no lo estás marcando la casilla de recibir notificaciones para estar al día de todo Y lo más importante irte a la tienda y escribir mi código DUTYGAMPLACE y de esa manera totalmente gratuita para vosotros estaréis apoyando el contenido de este juego en el canal Y bien amigos dicho esto vais a ver una vez que entréis dentro del juego que ha habido una nueva actualización Aunque esto no está relacionado con la actualización de contenido del día de hoy porque hoy no hemos tenido actualización Simplemente ha sido una revisión ya sabéis Epic Games activa cositas que ya están dentro de los archivos pero no hay nada descargable Aunque si que vais a ver una pequeña actualización pero como ya os digo no tiene nada que ver con esto Y es que Epic Games ha lanzado un pequeño parche de mantenimiento por lo tanto cuando entres al juego vais a ver que se va a actualizar Pero no os preocupéis vale porque esto no está relacionado como os digo con el parche de hoy Simplemente es una actualización de mantenimiento que se ha lanzado en todas las plataformas para solucionar algunos problemas de estabilidad y física en las skins Como siempre vamos a hacer un pequeño resumen rápido de todos los cambios que tenemos en el juego En primer lugar un nuevo arma ha sido activada en este caso la ametralladora ligera que regresa directamente de la recámara Así que vamos a leer el documento oficial No tenéis por qué sudar la gota gorda en la batalla por carretes calurosos La ametralladora ligera ha regresado de la cámara y ha llegado a la isla para ayudaros Sacadle todo el provecho a su rápida cadencia de fuego y al cargador de 60 balas Cuanto más tiempo mantengáis pulsado el gatillo mejor controlaréis el retroceso Encontraréis ametralladoras ligeras por el suelo, en cofres, cofres raros, entregas de suministros y tiburones Mucha atención chicos porque este arma viene renovada tal y como os dije en uno de los vídeos anteriores Su cargador ahora se ha reducido desde 100 a 60 balas pero al contrario es un arma mucho más estable Y como bien habéis visto en este pequeño texto de Epic cuanto más tiempo mantengamos pulsado el gatillo Vamos a controlar mejor el retroceso así que mucho ojo a ese dato porque mientras más tiempo estemos disparando con este arma Mucho más estable será el retroceso Como viene siendo habitual en cada semana tenemos una modificación de las batallas en la isla de la orden imaginada contra los 7 Y una vez más chicos la resistencia ha ganado en la zona de cruce cremoso lo que significa que el dirigible que había en ese lugar ya ha sido destruido Así que mucho ojito porque tendremos un dirigible menos en todo el mapa Y como siempre bueno pues se va a activar el puesto de donaciones para financiar el autobús de batalla a Corazado Y el conjunto de torretas en esta zona En nada chicos comenzará una nueva batalla y en este lugar estará en la zona de carretes calurosos Así que podéis iros despidiendo sobre todo de dirigible de esta zona Porque seguramente aquí también van a estar ganando los 7 Y si eso es así pues tendremos un dirigible menos de la orden imaginada en el mapa Al igual que todas las semanas se abre una nueva votación Y ahora vamos a poder elegir entre las granadas o las bombas bugis y las grietas portátiles Así que podéis ir hacia los lugares de financiación y donar barritas de oro Porque el primer objeto que consiga el 100% de financiación automáticamente será activado en el juego En el último párrafo del documento oficial de esta actualización Tenemos algunos avisos del competitivo de Fortnite Carretes calurosos no sufrirán ningún ataque en las colas competitivas Pero dientes de sable se reubicará de todos modos ¿vale? Así que estará en este lugar La ametralladora ligera no estará incluida en las colas competitivas Ojito este arma no se va a activar en competitivo Pero si se incluye en el periodo de evaluación La ganadora de la votación entre la grieta portátil y la bomba bugi No regresará de la recámara inmediatamente en las colas competitivas Cuando la financiación llegue al 100% Sino que pasará un periodo de evaluación previo Y por último se ha eliminado el soplete de reparación de las colas competitivas Y estos chicos serían los cambios que ha habido en cuanto al juego Como veis lo típico que tenemos cada semana Esto es siempre lo mismo Pero en este caso hay una nueva colaboración que acaba de ser anunciada Y esto si que me parece bastante interesante Así que vamos directamente al documento oficial Los célebres luchadores Blanca y Sakura Se están tomando un descanso de las máquinas de gancho Y pronto irán a buscar victorias en la isla de Fortnite Para celebrar los 35 años de Street Fighter Podéis conseguir sus trajes y accesorios en la tienda de objetos A finales de esta semana Justo de fondo tenéis la primera de las skins Que estarán llegando a la tienda el viernes día 29 de abril Vale a las 2 de la mañana hora española Cuando se actualice la tienda Que si no me equivoco sería el 28 en el resto de los países Así que vamos a estar recibiendo estas dos skins Que estáis viendo de fondo No os preocupéis porque ahora las voy a mostrar Como serían dentro del juego Porque antes quiero continuar con toda la información Y deciros que tenemos una nueva copa Relacionada con Street Fighter Bueno tenemos dos versiones de la copa Blanca y Sakura Que será el nombre que va a tener esta copa Vale La primera de ellas es una copa de duos De cero construcción Exclusiva para móvil Que tendrá lugar el día 27 de abril Y después vamos a tener una segunda copa Que sería una copa de duos de Battle Royale Para todas las plataformas Que se celebrará el 28 de abril En cada una los mejores jugadores de cada región Podrán desbloquear la pantalla de carga extra Que estáis viendo en pantalla Y si chicos la verdad es que estoy flipando No porque la pantalla de carga Bueno pues sea espectacular Que por cierto lo es Sino porque Epic Games nos va a dar Una pantalla de carga por ganar Por quedar entre los mejores de la copa Que ya sabéis que es súper difícil Así que estoy flipando No sé qué tipo de drogas se habrán probado Epic Games Pero bueno aquí tenemos el premio por ganar Por ser los mejores de la copa Y esta chicos sería toda la información Que debéis de saber sobre la nueva revisión de Fortnite Muy atentos próximamente al canal Porque tengo información de una nueva actualización E incluso nuevas cositas que se han filtrado De la nueva temporada Muy atentos a lo que se viene al juego Así que no olvides dejar tu pedazo de like Suscribirte si no lo estás Y muy atento porque ahora mismo Te voy a estar mostrando Cómo se verían las nuevas skins de Street Fighter Dentro de Fortnite Sin nada más que añadir Un saludo Y nos vemos en el próximo Adiós chicos Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias!